...formantes que utiliza el organismo del Estado y ellos solo se reconocen por un seudónimo. Ok, perfecto licenciado. Vamos a seguir ampliando el tema, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Zambar. Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula natural de Edera Helix. Y ahora el nuevo Bronco Helix E con vitamina C que refuerza tu sistema inmunológico. Bronco Helix E, jarabe expectorante que ayuda a eliminar la flema. Abre las vías respiratorias, baja la inflamación de los bronquios, alivia la tos y fortalece tus defensas. Bronco Helix en sus dos presentaciones. Original y con vitamina C. No contiene azúcar con agradable sabor para toda la familia y diabéticos. Bronco Helix. Alivia la tos y refuerza tus defensas. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Vamos, vamos un poco más y listo. Ya casi llego. Lo puedes rendirte ahora. Lo voy a lograr. Nadie te detiene. Un paso a la vez. Mami, yo puedo. Estoy cerca. Yo puedo lograrlo. Levántate. Nosotros confiamos. Puedo lograrlo. Mami, mírame. Ya casi. Estoy cerca. Ya casi. Eso. Vamos. Eso. Así es. Vamos. Sí puedo. Sí puedo. Hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad. Porque todos somos como vos y como yo. Evento Teletón. 30 de septiembre y primero de octubre. Soy Hongus. Y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis hongui amigos comenzaremos a invadir la paz. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalos tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil. Para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil de Laboratorios Suizos. Innovando con excelencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y recuerde que además de sintonizarnos a través de las pantallas de Canal 8, también puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook de Mix de Medio. Y también puede sintonizar nuestras entrevistas a través de nuestra cuenta de YouTube. Continuamos. En este caso, ya que estamos mencionando cómo han sido procesados los expresidentes. El pueblo salvadoreño junto tiene la fuerza suficiente para que nuestros gobernantes hagan lo que apegado a derecho deben de hacer o lo que la Constitución les manda. Sí, claro. Fíjense, una pregunta ya para cerrar este segundo bloque y ya vamos entrando en materia. Bueno, nos comentan que no hay tiempo para más en este segundo bloque. Así que esto lo vamos a seguir ampliando tras la pausa comercial. Ya volvemos. Sanbar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Con mi tarjeta VIP de Farmacia San Nicolás, tengo hasta 25% de descuento en medicinas en todas las formas de pago. Y ahora, cada vez que compro, mi VIP acumula nicopuntos. Cuanto más compro, más nicopuntos acumulo. Para canjearlos por medicamentos, cosméticos y todo lo que quiera en todas las farmacias San Nicolás. Con tu VIP de Farmacia San Nicolás, disfruta estos beneficios y mucho más. La guardería Caizanta Anitta. Proporciona cuidado personal diario con una alimentación balanceada. Refuerzo en la educación de hábitos higiénicos, valores morales y una educación preescolar. A niños y niñas entre las edades, de tres meses hasta los seis años. Horarios de atención de siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. Llámanos al 2222-0351. Cristo es el alimento diario de nuestra fe. Por ello, acompáñenos de lunes a viernes a la Santa Misa Vespertina en la Capilla de Asís, del Santuario La Divina Providencia a las 5.30 de la tarde y compartamos juntos el misterio de su amor. Visítenos en Agape Sonsacate, kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate. O llámenos al 2429-8777. La Asociación Agape de El Salvador te ofrece más premios con la décimo tercera Gran Rifa Agape. Imagínate, por 2.50 de dólar, puedes ser acreedor de los siguientes premios. Un carro Hyundai Atos Fun 2023 como primer premio. Una motocicleta Yamaha, segundo premio. Una estadía familiar en Hotel Agape, todo incluido para cuatro personas, es el tercer premio. Una laptop, cuarto premio. Certificado de 350 dólares en tienda virtual Agape, es el quinto premio. Sexto premio, una tablet. Séptimo y octavo premio, una bicicleta para hombre y una para mujer. El sorteo será este próximo sábado 17 de diciembre de 2022. Puedes encontrar los boletos en cualquiera de los emplazamientos Agape en todo El Salvador. Y no olvides que todos los colaboradores de la Asociación Agape tienen boletos a tu disposición. Con Agape, sí se puede ayudar al que más lo necesita. Todos somos Agape. El calor y el sudor pueden provocar infecciones y malos olores en nuestra zona íntima. Para evitarlo, usa VIDEX, jabón antibacterial con ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere. VIDEX, jabón antiséptico con clorexidina que también desinfecta tu piel y tus manos. VIDEX original, VIDEX manzanilla para pieles sensibles y el nuevo VIDEX menta para mayor frescura. VIDEX para la higiene diaria de tu piel. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y recuerde que si usted quiere promocionar sus productos o servicios a través de nuestra empresa, entonces usted nos puede escribir hacia nuestra página de Facebook de Mix de Medio. Y con gusto, será un placer hacer negocio con usted. Y continuamos. Ya que hablamos respecto a la contraloría que se debió haber tenido en cada gobierno, y Fiscalía toma sus propios auditores, toma sus propios contadores, y hace su propia investigación sin buscar el soporte o la colaboración del único ente encargado para auditar al Estado, que es la Corte de Cuenta. Y tendrían que trabajar articuladamente al encontrar los hallazgos delictivos, tirar la denuncia. Desde luego. Licenciado, nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Así que, por favor, no nos cambien, que ya volvemos. Sanbar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. La belleza no es solo cómo te ven, es también cómo te sientes y sorprendes donde vayas. Vitacil Belleza, con colágeno, cúrcuma, biotina, ácido pantoténico, más de 14 minerales y vitaminas, para uñas fuertes, piel radiante y un cabello brillante. Vitacil Belleza, la fórmula completa para tu salud y belleza. Porque al sentirte bella, te sientes segura y eso te hace invencible. Vitacil Belleza, el secreto de tu belleza. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Noche única especial, sumamente esperada, para nuestro selecto público. Compañía Ballet El Salvador, presentamos. Sincronía, versatilidad y fuerza del ballet. Don Quijote, con bailes flamencos. Suite Ballet Clásico, vino y alimentos. Venta de gran variedad de mercancías finas y novedosas. Elegante recepción, calidad guadalupana Plancartina, viernes 19 de agosto, a las 7 pm, en Hotel Trópico Inn. Contamos con su donación de 30 dólares. Invita, cofradía Damas Guadalupanas Plancartinas, para ayudar a los más necesitados y olvidados de la sociedad. Ven y colabora con la obra. Esta es una cortesía de Ágape TV. Advertencia, protege tu vida y la de tu familia de peligrosos virus y enfermedades con alcohol gel manitas limpias. Desinfecta tus manos sin resecarlas. Alcohol gel manitas limpias con ricos aromas. Contiene vitamina E que humecta tu piel. Manitas limpias no es pegajoso, de manera que el virus no se pega en tus manos. Y ahora, el nuevo Manitas Limpias Jamón Antibacterial Salva Vidas. Manitas limpias, suaves y sin bacterias en todo momento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y cabe recordarles que si no pueden vernos a través de la pantalla de Canal 8, pueden sintonizarnos a través de nuestro Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Como bien estamos analizando la situación de cómo la transparencia se ha manejado, cómo a diestra y siniestra no lo debe de hacer. Bueno, tanto que se habla de austeridad en cada gobierno, que al final es lo último que existe. Bueno, pausa comercial. Ya volvemos. Sanbar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Alejandro, ¿acepta usted a Camila como su legítima esposa? ¡No! ¡Da tu mejor cara con Agnesil! Agnesil es un tratamiento intenso contra el acné. Barros y espinillas, Agnesil crema con tono natural y jabón de azufre que no irrita tu piel. Y ahora el nuevo Agnesil carbón, con exclusiva fórmula que contiene carbón activado, manzanilla y ácido salicílico, que detoxifica tu piel y alivia la irritación causada por el acné. Agnesil para la limpieza diaria de tu piel. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Todo lo que buscas en tecnología. Laptops, computadoras y accesorios. Celulares, sistemas de audio y video. Impresoras. Un trabajo más eficiente. Procesos académicos con mejores resultados. Tú tienes el talento, nosotros las herramientas. Agape Computers. Respaldo y calidad. Nuestro canal de YouTube, Radio Luz El Salvador. En él encontrarás una variedad de contenidos que te ayudarán en el camino de Dios. Fe, en vivos, comunidad, entretenimiento, oración, entrevistas, coberturas, aventuras, misiones y más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio Luz El Salvador. Dale like a nuestros videos y activa la campanita. Radio Luz, más cerca de ti. Todos los domingos, el área espiritual de Agape ofrece a las peregrinaciones que nos visiten para vivir la misa de las 9 de la mañana, el servicio de charlas espirituales o el acompañamiento guiado en nuestro sendero de oración para rezar el Santo Rosario o meditar el Vía Crucis. Reserve el espacio de tu comunidad o grupo parroquial llamando al 2429-8777. Vive una experiencia espiritual única en contacto con la naturaleza. Visítenos en Ágapes, Sonsacate, kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en este último bloque, para concluir respecto a lo que estamos analizando, de cómo podemos aumentar la transparencia, de cómo evitar más la...